Claro, originalmente el señor había salido seleccionado a través de un cupón que había llenado y, bueno, lo fuimos a visitar, le presentamos esta propuesta para que, bueno, en un corto lapso de cuotas podamos estar entregando el vehículo y, bueno, ha sido gracioso en unos cinco meses que podamos entregar el vehículo y, bueno, no paga más. Bien, José, bueno, ¿cómo ha tomado esta noticia? Sin duda que muy feliz. Bueno, me emociono, ¿cierto? Pero agradezco, ¿cierto?, que este joven cruzó en mi casa porque para una persona obrera y jubilada es imposible tener un cero kilómetro y la cuota se escila, así que agradezco a Dios y a la empresa y que Dios bendiga a la empresa y a los promotores para que sigan trabajando. ¿Cuánto pagaba de cuota? 1.145. ¿En la quinta cuota, me decían? Sí, sí, en la quinta cuota. Se le entregó el vehículo, bueno, le dimos la noticia de que yo no tenía que pagar más, simplemente formó parte con nosotros de esta gran familia que es Plan Auto, ¿sí?